Los riñones son los encargados de eliminar las toxinas del cuerpo y crear glóbulos rojos que transportan oxígeno a todo nuestro sistema. Razón por la que cuando estos fallan, además de que podemos sufrir de mucho dolor y poner en riesgo nuestra salud, también pueden crear pequeñas piedras llamadas cálculos. Mismas que de no atenderse a tiempo podrían acabar con tu vida. Así que por favor quédate hasta el final de este video para que logres identificar los síntomas y comparte este video con todos tus seres queridos. Dolor punzante El dolor provocado por cálculos renales, que también es conocido como cólico renal, es uno de los tipos de dolor más fuertes y severos que una persona puede llegar a sentir, a tal grado que incluso algunos pacientes lo comparan con el dolor de un parto. Cabe señalar que este dolor comienza de manera repentina y puede cambiar de ubicación e intensidad a medida que la piedra o cálculo se mueve. Una persona con este padecimiento sufrirá el dolor en un costado, las costillas y la espalda, aunque pueda alargarse con rumbo al área del vientre, ingle e incluso a la zona genital. Pero, ¿cómo prevenir los cálculos renales? La medida más importante que se debe tomar para evitar que los cálculos renales aparezcan es beber entre 8 y 10 vasos de agua al día, aunque también es muy importante no ingerir alimentos con mucha sal y azúcar, tener una dieta balanceada y, por supuesto, hacer ejercicio por lo menos 3 horas a la semana. Recuerda que factores como el sobrepeso, la herencia genética o que ya hayas tenido algún problema de riñones te hace más propenso a formar cálculos. Cambios en la orina Una de las primeras señales de que podrías padecer de piedras en los riñones son cambios muy notorios en la orina, tanto en su aspecto como olor, como en la frecuencia con la que acudes al baño. De acuerdo con los expertos, la orina de una persona con este padecimiento presenta mal olor, aspecto turbio o con sangre, y es posible que incluso sientas dolor al orinar. Cabe destacar que la cantidad de líquido que expulsas también puede verse reducida, lo cual representa un problema muy serio, pues quiere decir que una piedra está obstruyendo el tracto urinario y es una emergencia médica. De igual forma, debemos señalar que la apariencia turbia es un signo de pus en la orina, además de que el mal olor en ella puede ser proveniente de las bacterias que ocasionan infecciones urinarias o de la propia orina, que al estar almacenada por más tiempo debido a los cálculos, está más concentrada de lo normal. Náuseas y vómito Es importante mencionar que cuando una persona tiene cálculos renales, no solo experimenta un dolor muy fuerte, sino que también sufre de náuseas y vómitos constantes, mismos que son originados debido a las conexiones nerviosas entre los riñones y el tracto gastrointestinal. Fiebre y escalofríos Las piedras en los riñones pueden obstruir el conducto urinario, bloqueando el paso de la orina y produciendo una infección grave. Además de un dolor tan fuerte que nuestro cuerpo, en su búsqueda por defenderse de dicho padecimiento, produce fiebres que podrían superar los 38 grados centígrados. Y si identificas por lo menos uno de estos síntomas anteriores, ve inmediatamente con un especialista a atenderte, ya que si lo haces a tiempo, puede salvar tu vida. Escribe tu opinión en los comentarios, dale like a este video y no te olvides de compartirlo con toda tu familia y seres queridos para que conozcan esta valiosa información. Yo soy Maggie Magaña y nos vemos en el próximo video.